Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo rápidamente activar el modo no molestar en Samsung Galaxy M34. Para esto abrimos los ajustes y luego tenemos que entrar en la pestaña notificaciones. De la lista seleccionamos no molestar y si queremos activar este modo en este momento, pulsamos este botón y para desactivarlo pulsamos otra vez. Aquí también es posible añadir unas programaciones para que este programa se active de manera automática según nuestras necesidades y también es posible añadir algunas excepciones. La segunda manera para activar este modo es desde el centro de control que tenemos aquí y ahora tenemos que simplemente buscar en la lista no molestar. Aquí lo tenemos, pues podemos activarlo así y también desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!